Es noche de fiesta, noche para disfrutarla con la familia el 205 aniversario de la Independencia de México. Pero antes del grito, la mesa de los mexicanos estará servida con la mejor variedad de platillos típicos que hay para festejar. Es por eso que las amas de casa realizan las compras de los productos para preparar los manjares de la exquisita comida mexicana. Vamos a preparar pozole. ¿Usted cómo lo prepara? Pues como toda la gente, normal. Se coce el pozole, se le pone la carne de puerco, se le pone pollo y luego con lo que va con el acompañamiento. ¿Usted qué va a preparar? Birria. Sí, claro. Birria al estilo Jalisco. ¿Cómo se prepara la birria al estilo Jalisco? Pues se le ponen varios chiles y una carne que acabo de comprar allá donde estuvieron, buenísima. Le pongo cominos, le pongo orégano, pues todos los ingredientes que lleva. Las marchantas, entre los pasillos del mercado, buscan los mejores productos para llevarlos a casa y preparar la gran y rica diversidad de los sabores mexicanos. Cabeza, lomo, espinazo, pecho, todo de puerco. ¿Para el pozole, para otros? Para el pozole, los huesos para el pozole. Lienas, todo lo que se lleva. Y la falda de puerco, la falda de res, todo eso para la tinga. Las ventas suben en estas fechas. Las ventas sí se incrementan, bastante, casi por decir, llegamos a lo mejor al 100%, porque realmente las ventas son muy bajas. No está como se espera. El lomo vale 90 pesos, la pierna vale 90 pesos, la cabeza vale 40 pesos, la cabeza de puerco, la palda vale 90 pesos. Aparte de deleitar el paladar con los platillos mexicanos, muchas familias acompañan su cena con las tradicionales bebidas nacionales. Pues sí, con una tequilita, una cervecita, que luego se arrima a la familia, que es un pulquecito de guayaba, de guayaba o de fresa. Con eso, joven, echar puetecitos y la música por delante. ¿Y cómo usted va a festejar el grito de la independencia? Pues con estas ventas yo creo que cansado y durmiendo. No hay de otra. ¡Viva México! Es de esta manera como mucha gente se prepara para festejar el 205 aniversario de la independencia de México, pero principalmente disfrutarlo con la familia. Lenny Gudiño, Noticias TBC.